Hola a todos y a todas. Hago este vídeo para explicaros la nueva distribución del Padlet y para comentaros un poquito las actividades de esta semana. Entonces, he cambiado la distribución porque creo que así puede ser más fácil que tengáis claro qué actividades son nuevas cada semana. Entonces, en la primera columna he dejado información general. Por ejemplo, podéis encontrar mi email y tal. En la segunda columna, la Question of the Week, el primer post que veis aquí siempre será la pregunta de esa semana, la que toca contestar. Esta es la que hay que contestar esta semana. Aquí tenéis la pregunta y un poquito la explicación de cómo contestar. Y como siempre he puesto un ejemplo yo de la respuesta. Después de la última pregunta tenéis las instrucciones. Es importante esto porque quiero que contestéis así. Ponéis el curso y la clase y vuestras iniciales por tema de política de datos. Y aquí abajo se irán acumulando las preguntas que ya hayamos contestado. Esta es la pregunta de la semana pasada que solo contestaron cuatro niños y niñas. Así que esta semana nos animamos más. Si queréis podéis contestar esta también. Aunque estemos en la otra pregunta ya podéis contestar esta a los que no lo hayáis hecho. Los que contestaron lo hicieron muy bien, por cierto. A ver si nos vamos animando más y vamos poniendo más comentarios por aquí. ¿Vale? Entonces, lo que he dicho. Información, Question of the Week. Al final del todo tenéis las cosas del primer y segundo trimestre. Pues vídeos, canciones y juegos que ya estaban en el Padlet. Y después el contenido está ahora organizado por semanas. Entonces aquí están las propuestas y actividades de la primera semana. Aquí están las de la segunda semana. Y aquí tenéis las cosas para esta semana. Esta es la tercera semana. Pues aquí tenemos las actividades para esta semana. ¿Vale? Entonces, primero os propongo un reto de Arts, de plástica. Que es que hagáis una manualidad relacionada con la primavera. Que sea colorida, que sea bonita. Y que nos sirva para animarnos un poquito en estos días que son así diferentes. Entonces os he puesto la manualidad que yo he hecho. No pretendo que os la copiéis ni mucho menos. Simplemente pues cada uno que haga lo que le inspire, lo que le apetezca con los materiales que tenga en casa. Así que me gustaría que me mandarais fotos y podemos hacer una entrada en el blog para animar un poquito a los compis del cole. Que seguro que les gusta ver las manualidades que creáis. Así que me podéis mandar las vuestras o por correo o por ClassDojo, como queráis. Después de inglés os he propuesto otro reto. En este caso es que describáis a vuestro animal favorito. Os digo aquí lo que tenéis que comentar del animal. Y os he puesto un ejemplo. Yo os he subido una foto con mi animal favorito, que es el oso panda. Y vosotros lo que quiero es que hagáis un dibujito o solo de vuestro animal favorito o vosotros con vuestro animal. Y que lo describáis, ¿vale? Y hacéis una foto y me la mandáis. Cuando me mandéis fotos puede ser tanto por ClassDojo como por email. Si son vídeos sí que tiene que ser solo por email porque ClassDojo no acepta que me mandéis vídeos por mensaje. ¿Vale? Y bueno, y para dudas y cosas así, que son cosas escritas por donde queráis. Como si queréis poner aquí un comentario, por ejemplo. Si tenéis una duda de esta tarea lo podéis comentar aquí. Si comentáis aquí sí que es importante que comentéis como lo hacemos en la Question of the Week. Poniendo vuestra clase inicial es para que yo sepa quién tiene la duda, ¿vale? Y si no, pues lo que he dicho por ClassDojo por email, como queráis. Entonces, después de estas dos actividades que acabo de explicar. Aquí tenemos una lectura, a reading, de My Classroom. Entonces, lo que tenéis que hacer es, entráis en el enlace este que tenéis aquí y primero leéis y escucháis la lectura. Creo que las palabras que aparecen en el texto las entenderéis porque las hemos ido trabajando. Si hay alguna que no nos acordamos no hay problema, las buscáis y no pasa nada. Y yo os he puesto aquí tres que sí que puede que no sepáis porque no están tan trabajadas. Entonces, hay que leer la lectura y entenderla bien. Cuando la tengamos bien leída, en la parte de abajo de la página, en la parte inferior, tenéis una actividad. Tenéis varias actividades. Quiero que hagáis la lectura false. Si alguien se atreve a hacer alguna más, estupendo. Pero esta es la que sí que quiero que hagáis. Y os la podéis autocorregir en la misma página. Y después, quiero que volváis a leer la lectura y hagáis un dibujo de la clase que se describe en el texto. Entonces, tenéis que fijar en el color de las cosas que os describe, en la cantidad, si dice que son grandes o pequeñas. Y lo de siempre, me mandáis la fotito por correo o por ClassDojo y así yo veo los dibujos que habéis hecho. Y por último, os propongo un juego interactivo. Este es bastante cortito de hacer porque tenéis que entrar aquí en este enlace. Tendréis una imagen y tenéis dos opciones de palabras. Entonces, tenéis que seleccionar la que es correcta en cada caso. Y al final, podéis autocorregir la actividad. Vais al final, finish, check my answers. Así que eso es todo por esta semana. Estas son las actividades que os propongo. Y bueno, ya me vais mandando vídeos, me vais mandando fotos y me vais enseñando las cosas que vais haciendo. Seguimos en contacto, cualquier cosa, por email, ClassDojo, por donde queráis. Que vaya todo muy bien y vamos hablando. Cuidaros muchísimo. Un beso muy fuerte. Adiós, bye bye.